En más noticias, le comento que se registró el incendio de un vehículo en la calle Alvolcán, específicamente kilómetro 16. El cuerpo de bomberos llegó hasta la zona para controlar las llamas, pero el vehículo fue calcinado por completo. Solo se reportaron daños materiales y hasta el momento se desconocen cuáles fueron las causas del mismo.